De hecho, la puerta que está cerrada que me permite pasar a guardarla en la enfermería también Voy a guardar primero La llave es para esta... No, espera, ¿esto es una puerta? No Yo recuerdo una puerta como esta Tengo que pasar el aula, tío Es que esta habitación es mortal, tío Esta habitación es mortal Qué rico, qué rico, qué rico Gracias al chat por no hacerme usar save state Porque obviamente soy capaz de hacerlo Pero lo que a mí me jode mucho es estar perdiendo el tiempo en el stream O sea, repitiendo, repitiendo, repitiendo porque la gente se aburre Pero al final he conseguido hacerlo... No me fío He conseguido hacerlo por mí mismo Lo único que estaré muy jodido de vida ¿Cómo vamos? Estoy en verde-naranja, supongo Porque me han... Lo malo es que... Bueno, tengo 10 tiros de escapeta Ha valido la pena, eh Ha valido la pena Es esta la puerta Es esta la puerta Ah, no, si esto es una llave de una aula Estoy jilipollas Ah, y porque he pensado que era la... Ah, porque están aquí las aulas Pero sigo sin poder llegar a la... Sigo sin poder llegar... A la caldera Claro, porque este es el primer piso Y esta llave es de aula del segundo piso Aún así hemos guardado Sin curaciones, pero hemos guardado Ah, y avance, al menos Lo malo es que tengo que pasar otra vez La sala jodida Espero que se... No se va a abrir, ¿no? Tengo que pasar otra vez la sala jodida Tengo strat, pero sigue siendo jodida Vale Manipulación correcta Y tengo que hacer esta manipulación también bien No, bueno, un poco más grande ¿Puedo abrir por aquí la puerta de...? Ah, no Claro que puedo abrirla Si está abierta ya Tengo una duda No recuerdo... ¿Recordáis vosotros qué había en esta zona? Porque ya la investigué Ya la investigué, pero no me acuerdo Ya la investigué, pero no me acuerdo Vale, manipulación bien En teoría, aulas del segundo piso Pero todas estas aulas están... Ah, pero las del otro lado no Y por ahí puedo bajar a las calderas Por ahí puedo bajar a las calderas Está a la derecha del todo Vale, eh... Es la puerta del fondo Es la puerta del fondo Son dos ahora Eso quiere decir que voy bien Porque ha cambiado el spawn Ha cambiado el spawn Así que voy bien ahora O no Creía que iba bien Desde la biblioteca quizá O sea que había que pillar primero La llave del desagüe Que yo no la tenía Había que pillar primero La llave del desagüe Y luego venir aquí ¿Dónde está la puerta? Aquí había una salida Ah, coño Nunca te había visto Pero me lo he mencionado Por un spawn nuevo Es que un spawn nuevo Teniendo en cuenta Que he repetido este spawn Doscientas veces Y ahora es diferente A lo que nos está diciendo el juego Es que vas bien Que ha cambiado las cosas Aulas Estas deberían estar cerradas Pero He usado la llave del aula Quiero hacer un save state De la hostia Vamos a calcular la distancia De los topos Vale, uno por ahí Y supongo que otro justo delante Ahora voy a poner la cámara No tengo ningún topo delante Buena info Ahora voy a girar Con la cámara Vale, hay un Para hacer esta manipulación Tendría que pasar por el centro Pero hay sillas No lo veo claro Cómo hacerlo Puedo simplemente Disparar al primero Una fobada Una fobada Voy a tirar de cabeza Por la fobada Una fobada, gente Ganamos Ya no hay nada Que me pueda matar aquí Aparece Bossy Y se muere Me estoy meando Que flipas Pero no quiero Triguedear al gato No hay nada Que me pueda matar Si tengo la fobada Guardada Quería echar un ojo Yo quiero bajar A la zona de las calderas Pero quiero ver Si puedo abrir Espera Las taquillas Las taquillas no era para guardar Eso era el primer piso Digo Si puedo abrir la puerta Hasta las taquillas Sería más fácil guardar Pero no Esa en el primer piso Vale, o sea Que tengo que hacer Un giro abierto A izquierda Eso es Si puedo abrir aquí Si puedo abrir aquí Puedo guardar Guarda 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 Ganamos, ganamos, gente Ganamos Fucking victory aquí Vale, ahora Lo que sea que haya en la... Eh, por aquí Y tenemos una fogada, creo Se viene al fin salir de la escuela No sé cuánto dura la escuela Pero ojalá Tengo una fogada O sea, que tengo algo de backup Lo malo es que he gastado mucha escopeta Vamos a ir con la pistola un tiempo Que acabo de guardar, así que Vale Me faltaban Como dos o tres puertas de investigar Y el único camino era... ¿Qué cojones? Era por aquí Hay algo ahí Pero no lo veo por la mierda de la cámara Hay cosas encima de la mesa Pero no sé si puedo cogerlas Porque la cámara es una basura Buenísima la cámara Supongo que no se podrán coger Porque... Nada, no se podrán coger Vale Esa puerta en el otro espacio-tiempo Ahora está encerrada Si me pego un tiro en las pelotas En el otro espacio-tiempo Ah, pues por lo que veo Parece que llevas bastante exploradas ya Pero nunca lo he jugado Así que no sé Ah... Yo diría que llevo bastante exploradas ya Porque joder O sea, su puta madre Hoy hay cap de Higo y Gusuru No la he empezado todavía La fui a empezar ayer Y al final... Al final no Al final... Ah, estoy viendo Tensei, Sitra, Slime, no sé qué Y seguí viendo Tensei, Sitra, Slime, no sé qué La sala de calderas está abierta En el otro espacio-tiempo Lo que está cerrado es el almacén Está abierto en este espacio-tiempo Y hay un cojón de balas de escopeta Y una fa... No Hay un montón de balas de escopeta O sea, ¿qué me estáis diciendo, juego? ¿Qué me estás queriendo decir, juego? Una ampolla La ampolla me cura la... Vida Todo el mundo había pensado Que iba a hacer la rima fácil, supongo Ah... Calma el dolor y recupera la salud al completo Su efecto dura un tiempo Bien Más curaciones Pero... Pero... La única... O sea, la puerta que estaba cerrada Era sólo para esto No era para pasarme el fucking juego ya de una puta vez O el colegio al menos Tiene que haber algo en la caldera Es lo último que me falta por investigar De todo el puto colegio, yo diría La caldera, pero del... Este... En... Del otro espacio-tiempo Que debería estar cerrada Pero estará abierto Y es bastante diferente a la otra caldera ¿Qué hago primero? ¿Interactivo con las manivelas? ¿O pillo la escalera? Bueno, es que vosotros os sabéis pasar el juego Que me lo diga caso Que eso no se lo ha pasado Interactivo con las manivelas Y voy directamente a la escalera Estoy mirando que flipas Hostias Gíralas Ok ¿A la izquierda o a la derecha? Primero ¿La de la izquierda o la de la derecha? Y después ¿A la izquierda o a la derecha? Hostia Es que girarlas a ciegas Debería mirar primero Que hay en la escalera, ¿no? A ver A ver qué me dice ¿Es una trampa que es o no caigas? Bueno Tengo que mirar primero Antes de girar la pálvula Sin sentido, ¿no? Espera A la derecha como vergas, ¿no? Ok Esto yo creía que era una escalera Porque he visto los Los estos Pero no es una escalera De hecho es nada No me deja interactuar con esto O sea, tengo que hacer un puzzle a ciegas Que no sé ni como A la derecha como vergas, no Vale Derecha a izquierda E izquierda a derecha Vale Derecha a izquierda E izquierda a derecha Derecha a izquierda Ah, entiendo Es un torno Te voy a hacer caso Y luego lo voy a resolver Por lo mismo Yo creía que era Para abrir el agua De algún sitio Pero es un puto torno Yo creía que era una tubería De agua, tío Y izquierda a derecha ¿Te imaginas que lo resuelve Que eso sí? Vale O sea, que es un puto torno Ok Team derecha Oli, ¿qué pasa, Alex? Ah, vale Pues vamos a probar A ver cómo va Vale El de la derecha No tiene aspas Si giro una vez más No tiene aspas Hacia la izquierda Y ahora tendría que girar Es que giran los dos Ah, el de la derecha Ya no molesta Ya no molesta el paso Vamos a ver el de la izquierda Si es así Es muy fácil Vamos a probar Pues que claro Se mueven los dos Entonces, ¿qué sentido tiene mover uno u otro? Ahora el de la izquierda No me previene el paso Ah, pues igual es más complicado Ah, no, vale Es que no No estoy viendo que se puede pasar también por los laterales Si no, no tendría sentido Porque si se mueven los dos a la vez No podría pasar en ningún caso Ah, entonces Ah, yo pensaba que eran tuberías también Yo pensaba Es que, ¿ves esto? Yo pensaba que era una escalera hacia arriba Y dos tuberías Para sacar el agua Y digo Si saco el agua Sin saber Que voy a inundar A su puta madre, ¿no? Vale Ah, entonces Puedo pasar a las salas laterales Yo creo Entonces si hago esto Podría pasar a la sala de la derecha Ah, no, gira demasiado ¿Por qué giras tanto? ¿Quedaré como un retrasado mental Como en el piano? Yo digo sí Porque esto es fácil Y se ve que es fácil Así que me va a costar Lo fácil siempre lo hago difícil Ah, espera Tenía abierto el camino Hacia el otro lado Estoy gilipollas Tenía abierto el camino Hacia el otro lado Y no lo había visto Inunda todo Para que los topos se mueran De una vez Si no me muriera yo Ojalá Estaría guapísimo Tenía el camino abierto A la izquierda Estoy tonto O eso parece Porque no puedes Solo se puede pasar por delante Entonces Porque parece como que Vale, entonces Tengo que observar El comportamiento De ambos Ambos tornos Cuando gira a un lado Y a otro Porque supongo que Uno gira a dos Creo que es lo que he visto Y uno gira Vale, ya sé cómo funciona Cuando giro la pantalla de la izquierda El de la derecha Solo gira a uno Y el de la izquierda Gira a dos posiciones O sea que hay que ir Calculando Hasta que Ambas posiciones Teniendo en cuenta Que uno gira a dos Y uno gira a una Abran el camino Y lo voy a comprobar Ahora girando Este Si el de la derecha Gira a dos Y el de la izquierda a uno El puzzle es muy sencillo Y he descubierto Cómo plantearlo Vamos a girar A la derecha Por ejemplo A la izquierda Giraría solo una posición Y la derecha a dos No Ahora Ambas han girado Solo una posición O sea que El de la izquierda Gira el de la derecha Dos posiciones Y la izquierda una Y el de la izquierda Gira dos posiciones O es que Solo al girar A la izquierda Voy a girar Ahora Esta a la derecha No era tan simple Como lo había planteado Inicialmente Vamos a ver La de la izquierda Se ha movido Dos posiciones Y la de la derecha Solo una Vamos a ver esta Porque La de la izquierda Se ha movido Dos posiciones Y la de la derecha Solo una O sea que Esta válvula Mueve la de la izquierda Siempre dos posiciones Y la de la derecha Solo una Mientras que La válvula de la derecha Mueve una posición Las dos O sea que Hay que jugar Con las matemáticas En las cuales Soy muy malo Pero la diferencia Entre ambas válvulas Ya se ha visto Entonces Sabiendo que La de la derecha Solo mueve una posición Cada una Tengo que dejar Ambas válvulas Para que con solo Un movimiento de posición Me abran el camino Entonces Ahora mismo Solo tengo jodiendo La Válvula De la derecha Si lo muevo A A la izquierda Dos Y un giro completo Son tres posiciones Creo ¿no? Ahora mismo La de la izquierda No me está entorpeciendo Vamos a hacer Un giro completo Para ver cuantas posiciones Son un giro completo Porque por lógica Así lo sacamos Sumando Uno Dos Son cuatro posiciones Un giro completo Entonces son Son puras matemáticas Ahora Cuatro posiciones Un giro completo La válvula de izquierda Mueve dos posiciones De la izquierda Y una a la derecha Y la de la derecha Mueve una posición Cada uno Entonces solo hay que ir Sumando y rostrando Es muy fácil Ahora lo que Hay que hacer es La suma de las restas Que me va a costar La derecha Giro dos veces A la derecha No me lías cabrón Yo creo que no Yo creo que no Igual lo he visto mal Se parecen a los barriquetes Las entradas De mi Aquí se llaman tornos Aquí se llaman tornos Eso Vale entonces Son cuatro posiciones Para dar una vuelta completa Tengo que calcular Para que ambas posiciones Estén a un solo giro De abrirseme Y ahora mismo Espera Ahora mismo está abierto No Ahora mismo están Ambas cerradas Si yo giro A la izquierda Se me queda abierto De ahí Entonces giro No de hecho Lo he Ah no No lo he resuelto Si yo giro A la derecha Ahora Se me quedaría El de la izquierda A una posición De Se me queda A una posición De No pero ha girado Dos veces Es verdad Tienes razón Que eso Ha girado dos posiciones Los dos ¿Será que cuando giro A la derecha Giran dos posiciones Los dos Y cuando giro A la izquierda Gira En la izquierda Dos posiciones De la derecha A una Entonces lo complica Un poco más Si que tenía razón Que eso Vale Es un Ligeramente más complicado El Este A ver Entonces Pero tenemos Las bases Las tenemos A ver Dos más Tres X Más uno Menos diez Igual a dos X Dos incógnitas Una cocción De No pero No es una incógnita Es una incógnita Que digo No es X Es solo X O sea es una cocción De primer grado Sería dos Dos más Tres por X Más uno Tenemos que despejar La X Entonces Pasamos la X Al otro lado Sería dos Más uno Menos diez Igual a Dos X Por tres X O era Cuando lo pasas Al otro lado Era lo multiplicas O lo dividías Lo multiplicabas Creo Lo multiplicabas Me parece Dos más uno Menos diez Es igual a Menos siete Y dos por tres Es seis Menos siete Es igual a seis X Entonces Ahora tenemos que despejar La X Pasaría dividiendo A menos siete Partido seis Igual a X Entonces sería Menos uno Con Menos uno Con Uno Periodo X es igual a Menos uno Con uno Periodo Creo Hace mucho Que no hago Matemáticas Y la suspendí Hace ¿Hace cuánto Que llevo suspendido Matemáticas? Desde Hace quince años Creo Creo que era X igual a Menos uno Con uno Pero Seguro que me he equivocado Para que no entienda Nada Tío Que yo no voy a la secundaria Desde hace quince años Bueno Desde hace Trece años Es que viejo Desde hace doce años Soy muy viejo Concentrate en la polvo Ok No me pongas ecuaciones Cabrón Ah Ya que He perdido el hilo Tío He perdido el hilo Vamos a girar Vale Otra vez Vale Entonces estamos A un giro A la derecha De que se ponga bien Y a un giro Al Pero esta gira Cuando giras esta derecha Se giran dos Entonces si giro Una a la izquierda Y dos derecha Como gira Giro una izquierda No si giro dos derechas Se me cierra el otro lado No estoy pensando En las dos a la vez Los dos tornos Ah Espera No Voy a girar Dos a izquierda Y uno a derecha Por dejar colocado Vamos a ver Si giran los dos Dos Uno Y uno Si vale Se me ha pegado la pinza A ver Que dejo esto Vale Entonces ahora Ah Que gira dos Claro Gira dos Digo Si solo gira uno Lo tengo ya hecho Pero gira dos Y no puedes gatear Hijo de puta O sea No puedes puto gatear En serio No puedes pasar por ahí Debajo Cobrón Ostras Ya estás aquí Bien bien Ya estoy aquí Ya estoy aquí Solo girarás Se hundiste tu corazón Pero ahí se ve claramente Que puedes pasar Si Además que si Ah Voy a reprobar tu fuerte F Desde cuando estés mates No vendetan Solo la joda No lo leas X y igual a vendetagoth O sea Vendetagoth Es igual a menos uno con uno O sea que Vendetagoth Es igual a Menos uno con uno Josh O sea que me estás Diciendo que no valgo nada Que valgo menos uno No esperaba esto de ti Como todo No esperaba esto de ti Para como todo Ser menos uno con uno Suponiendo que haya hecho bien la ecuación Porque Lo vas a romper un poco No vendeta Perdóname No Me has ofendido Baneado No lo banees Todavía Para Para recompensarme por esta ofensa Tienes que superarme en el En el Dinocrisis Son solo 20 segundos Así que puedes hacerlo De hecho Si es menos uno Te estoy diciendo que vales menos que nada Es lo que estoy diciendo O sea me ha dicho que valgo menos que uno O sea que valgo menos que nada Valgo negativo Vale A ver El puzzle Sabemos el comportamiento de todo esto Pero yo soy malo en matemáticas Así que a pesar de saberme el comportamiento De todo esto Pues soy malo en matemáticas Ponme ahora una de tercer grado Que te hago Gauss Aquí Porque las de tercer grado Se resolvían con Gauss Ponme una ecuación de tercer grado Y me pongo a hacer Gauss Aquí A ver si me acuerdo La ecuación La fórmula de las ecuaciones De segundo grado Era Menos b Más menos raíz cuadrada De b al cuadrado Partido 2a No Menos b Más menos raíz cuadrada De b al cuadrado No sé que había a la derecha Partido 2a Menos b Más menos raíz cuadrada De b al cuadrado Más 2ab Partido 2a O algo así Menos e todo Era menos b Más menos raíz cuadrada De b al cuadrado Algo a la derecha Y todo eso Partido 2a No me acuerdo de la ecuación De la Fórmula de las ecuaciones De segundo grado Que puta mierda Ya no me acuerdo de nada Tío Hace 12 o 13 años Que no lo estudio Ya se me ha olvidado Casi del todo Casi casi Vale Vamos a Válvulas Joder Ahora quiero aprender ecuaciones Hacer ecuaciones Cuando giro a la derecha Solo gira una posición Cada uno Y cuando giro a la izquierda Gira dos posiciones Vamos a Delimitar el comportamiento De ambas válvulas Y ambos giros Uno Ahora solo gira una posición Porque cuando Cuando el que se lo dijo Gira dos posiciones Válvulas Válvulas derechas Solo gira una posición En cada lado Pero A ver Pero en un momento Giro dos Como dijo Que eso Aquí Cuando giro a la izquierda La izquierda gira dos posiciones Y la de la derecha Una Y cuando giro a la derecha La de la derecha Gira una posición Y la izquierda dos posiciones Pero ahora Si me pongo a girar La de la derecha Por algún motivo Va a girar dos posiciones Una Y dos Gira dos Ya no me acuerdo Ni de usar Tres más tres O sea Que lo vi mal Y giro dos Todo el rato Si Si Ha girado dos O sea Que lo estaba viendo mal Nada F Culpa mía Si Si que ha girado dos Vale Entonces La de la izquierda Gira dos La de la izquierda Y la de la derecha Gira dos La de la derecha O sea Que son mal Ahora que lo tengo claro El funcionamiento Porque estaba despistado Si que Puedo hacer La suma Y es solo Ahora mismo Tengo que ver Donde está El palito Que El palito Que Que me permite pasar En el de la derecha Lo tengo Ahí justo puesto Entonces Si Si lo dejo Uno Hacia La derecha Por ejemplo Espera no Pero va a girar dos Va a girar dos Y aquí esto se abre Espera Vamos a A girarlo derecha Esto Esto es Sumas y restas O sea No tiene mucho misterio Si yo ahora Sabiendo que el otro Gira uno Izquierda Tengo que Determinar la posición De apertura Del otro Si giro a la izquierda El de la derecha Se mueve Una izquierda Pero Solo necesita Un giro De este Entonces Si giro Necesito Dos giros De la Esto Me voy a pasar Por uno Haciendo esto Me voy a pasar Por uno Era derecha Haciendo esto Me voy a pasar Por uno Eso es Me paso por uno En la derecha Vale El comportamiento Ya es muy sencillo Me paso por uno En la derecha Entonces Si yo hago Dos derechas Es una izquierda De deuda Es una izquierda De deuda Entonces necesitaría Otros dos De derecha Y una izquierda No pero es de deuda Para el otro lado No para este Estoy gilipollas Era deuda Para el otro lado Subnormal Vale Entonces ahora Tengo dos de deuda A la izquierda Y Uno en la derecha Con lo cual Si Tengo dos de deuda A la izquierda Y uno en la derecha Solo tengo que mover A la izquierda Esta palanca Era No era la derecha Era el otro lado Ah no no Era este lado Era este lado Era este lado Es este lado Matemáticas gente Matemáticas Por un momento Casi me equivoco De lado Pero no Es matemáticas básicas Una vez Determinas el funcionamiento De ambas válvulas Solo es sumar El restar Es muy fácil Es muy fácil Pero montacarras Ok Este puzzle no me mola No hay una paloma puta Como en la otra La izquierda Sí 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 Que eso Llegué a What Llegué a verlo Al final Es cinemática O me tengo que mover Es cinemática Llegué a verlo ¡Gracias!